Esto es un poco de todo. Este pobre perro tenía enormes rastas y por suerte lo agarraron para raparlo y se ve bastante más feliz. Un año en segundos. Estos son patines que no te pones. Estos son 18 difíciles días en la vida de un ave. Estos son patines que no te pones. En lugar de caer, creó un script en Python para generar miles y miles de transacciones declinadas. Cada una le costó al estafador alrededor de 5 centavos de dólar. Creo que el estafador resultó estafado. La otra le costó al estafador. La otra le costó al estafador. En lugar de caer, creó un testo al estafador. La otra le costó al estafador. La otra le costó al estafador. Espero que te haya gustado el video y no olvides que subimos un video diario así que si no te lo quieres perder no olvides suscribirte y activar la campanita.